Y volvimos con el seguimiento del turismo carretera que corrió en la pedrera en San Luis. Hola Canapa, está firmando el empate con Rossi. Le desma tomando mate, a ver, viene, puede jugar de 9, pinchito. Nosotros también queremos entrar en los 3 últimos minutos, así que tenemos que dejar todo en pista. Bueno, ¿qué te quiere pica? ¿Qué le pasa? Está enredado Rossi. Salvador no te deja dormir, Marianito. Y el homenaje merecido al Tati Angelini con su auto manejado por su mecánico. El papá y el respetuoso aplauso del público. Y nos ponemos en carrera el verde, que te quiero verde. Y ahí estaba Santerito y Rossi que picó en punta. Un Santero que apareció el sábado como un demonio a la hora de clasificar. Y a la hora de correr casi le toca la colita a Rossi, ¿eh? Pero no, aguantó el granadero. En punta Rossi, segundo Santero. Tercero Canapino. Ay, 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 chabón. ¿Le dio un tóxito? Sí, sí, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cuándo Ortelli se quedó? ¿Qué te pasó, Guille? Se aflojó el bulón que sale del selector y agarra la varilla que va a la palanca de cambios. Bueno, complicado. El múltiple campeón del TC. Cómo venía Santero de costado con la Doge. Y ahí estaba Rossi. Le hará la tijera. Rossi salió medio de esparramado. Uy, cómo sufren las mamás. Está rezando. Y claro, el nene estaba ahí y este sufre también. Parecido a Cardona, che. Ahí estaba el Rossi. ¿Dónde va Rossi? Se metió. Santerito. Qué buena maniobra. Muy bien. Santero con el Doge. Del Doge. Sí, festejá. Sí, sí. Sí, lo pasó. No, no tenía nada. Lo pasó porque andaba más rápido el Aucha. Bárbara la cámara por adentro. Santero y acá. Uy, cómo me duelen los dientes. Qué piñas se pegaron. Padre nuestro que estás en los cielos. Che, levantaron, ¿eh? Hay muchas cosas tiradas en el lugar del accidente. Mucho cuidado mirando el piso. Quedó de todo. Hasta los documentos quedaron de Moriarty tirados. Menos mal que la contaron. Cómo quedó el Toril. Y el rayo que es. Despegaron en la cola. Los tiraron a mí. Acomodalo, acomodalo, tranquilo. Acomodá que hay bandera roja. Dale con el calibre, dale. Y ahí me tiran. Después voy contra la pared un poco. Pero si no me tocan, yo zafo. Me tocó todo. Bueno. Y el pinchito con los mecanismos. Dale, dale. Dale que largamos. Dale, vamos para adelante. Parada la carrera con Roja. Parada la carrera con Roja. Un digno homenaje al Tati Angelini. Me parece muy bien. Y ahí estaba Werner que había recuperado como un rayo. Pero, ¿qué pasó, Margarito? Se pinchó la goma. Así que veníamos bien hasta el Payscar. Y bueno, después no pudimos inventarlo demasiado. Y Santero que va a la tercera victoria. El año pasado había ganado la primera y había ganado la última. Y ahora gana con Doge. Primer triunfo para el mendocino en la pedrera. Y festejando el doble. Ha ganado Santerito que se quiere meter también en la Copa de Oro. Estábamos con un funcionamiento mediocre. No estábamos contundentes en ninguna carrera. Así que me pone contento volver a funcionar bien. Volver a estar prendido en los entrenamientos, en las clasificaciones, en las series. Todo un fin de semana bien adelante siendo candidato. Así que eso me genera buenas expectativas para lo que viene. ¡Suscríbete al canal!